No me deja respeto, mi postilla me pega No 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 Rosalita encenada, encenada, Rosalita encenada, encenada Hey, acuérdense, la entrada de toda la casita vieja esta, eh, porque ya de noche en lugar que todos son pardos Es este de aquí, nosotros le vamos a... Ven, a ver, ¿para qué no lo vamos? Parcelo Parcelo Voy a llevar a parcelo 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 Voy a subir a mi youtube Tengo youtube, tengo 80 suscriptores ¿Sí? Sí Tengo mi gente Ya tengo mi gente Ya tienes mi gente Ya tengo mi gente Ay Ay no manches, es que es frío Ay no Fui una, vine una vez ni, ni me metí a bañar, hasta aquí llegué a un lago nomás, ya no me metí Ya Es todo Es todo Ay no manches, es que hace frío Súbelo ahí No hace frío Ay Pero se siente fresco Siente sabroso Ahí Toma Dona Metá Este hotel es mío, esa casa es la más alta de mío, no es mío, no es mío, no es mío. Eso es mío, ese hotel es mío, no 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 es mío. ¿Qué es lo que pasa? ¡Más? ¿Pasos es frio, de Chiavo? ¿Por favor? Sí, sí. ¿Pues de dicen dónde? Este sí se juegue con tu voto, conseguí decir eso. ¿Por qué acá está ahí? ¿Dónde estamos? Nosotros vamos a pasar allá de adelante. Más adelante. Aprovecha y pregunta por nuestro gran precio de promoción. Además, te ofrecemos otro tipo de soluciones, como alarma de hogar y alarma vecinal. Llámanos al 178-800-4255.